Señoras y señores, Héctor, ¿qué es lo que todo matrimonio debe siempre hacer? Todo matrimonio lo que debe hacer es respetarse mutuamente. Respetarse, llevarse bien y todo. Eso es así, el respeto, el respeto es lo principal. Señoras y señores, don Miguel Hernández Agosto y doña María Casanova, muchos años, mucho tiempo de casados, y mire el revolú que se ha formado en este momento. Increíble, ¿verdad? Esa edad. No, 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 esto es una cosa increíble. Esa edad es para quererse ya y no... Eso es así. Señoras y señores, María Casanova rompe el silencio. ¡Mentiroso! ¡Bandolero! ¡Ay, padre! ¡Liar! ¡Iresponsable! Irresponsable. Esto, lo que le dice es de todo. Señoras y señores, esto, yo no sé si esto viola la ley esta de... Yo entiendo que no. La ley que impusieron a ellos. La ley esa de mordaza. Sí. Señoras y señores, sí, la juez Yolanda Duató. Si es la jueza aquí, no le importa poco ese, no viola nada. No, 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 doña Inés, doña Inés Rivera aquí. Olvídate, eso es. Olvídate, eso es. Ya tú sabes. Díganse lo que quieras. Sí. Miren, señoras y señores, de hecho, hablando de la juez Inés, Inés Rivera, aquí no, mire, un traslado no vendría mal. Muy bien. Mándenla. Es más, esto, que la pongan en una oficina y que no esté en el estrado. Cuando la computadora se traba un poquito, el botoncito al lado del mouse, ¿para qué sirve? Exactamente. Refresh, refresh, refresh. Pues, señoras y señores, María Casanova, óigame bien, Héctor, es que hay un montón de maneras de decir las cosas. Claro. Y hay un montón de maneras de cómo uno puede decir las cosas fácilmente. Doña María, muy inteligente. ¿Eh? Señores, señores, es de una mujer brillante, inteligentísima. Claro que lo es. Héctor le ha dicho a su esposo que es un mentiroso, que es un bandolero, pero se lo ha dicho de una manera bien sutil, bien, bueno, no tan sutil, directa. Subliminal. Exactamente. Señores, doña María Casanova tiene una página en Facebook. Face, Facebook. Face, Facebook. En Facebook. Mire la paginita ahí. Mire la página. Mirela ahí. Vamos a ver rapidito allá arriba. Vamos a ver allá arriba para que vean. Mire, doña María Casanova con una foto ahí muy... Oye, muy bonita. Muy, muy, muy bonita y todo. Y si vamos a la derecha un poquito. Bonita página. Mire, ¿qué dice ahí, Héctor? María Casanova. María Casanova. ¿Qué dice ahí debajo de María? Bueno, dice, Casada nació el 2 de mayo. El 2 de mayo. Yo digo, 100 años. Nosotros las mujeres no podemos decir los años. Muy bien, doña María. Muy bien. H es el número. Si vamos hacia la derecha, ahí mismito hacia la derecha, fíjense bien que está diferente de diferentes cosas, la publicación, fotos, enlaces, etcétera. Hemos tapado a dos o tres personas. Pero, señoras y señores, vamos a ver esto. Léeme, léeme donde está este marcado. ¿Qué dice ahí? Ok, dice ahí. Arriba María Casanova. Palabras que se funden como el río y como el mar. ¿Y qué dice después? Olga Tañón es mentiroso. Ok, dice ella, la diva Olga Tañón. Señoras y señores, ahí, esto lo escribió doña María, que para quién sería. Ajá. ¡Eso es mentiroso de la gente! ¡Eso es mentiroso! ¡Eso es mentiroso! ¡Eso es mentiroso! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico le está diciendo... Héctor, Héctor, fíjate, en una página, ella está separada del hombre. Sí. Entonces, ella fácilmente pudo poner ahí a Cristian Castro. Sí. Pues mira, ya lo he pasado, pasado, lo que sea, esas cosas así. Sí, cosas así. Tú sabes, un Juan Gabriel. Seguro. Hasta que te conocí. Sí, sí. Esas cosas así. Pero mira, Olga Tañón es mentiroso. Es mentiroso. O sea, que buscó mentiroso. Señores, y mira, mira la foto, entra en la foto de Doña María. Y ahí mira, María Casanova, y fíjate, ella pone un pensamiento, palabras que se funden como el río y como el mar. Correcto. Es mentiroso. Es mentiroso. Entonces, ¿qué dice ahí? Que no la, qué, lo negro ahí que dice, que no la vuelva a hacer. Que no la vuelve a, que no lo vuelve. Que no lo vuelva, que no lo vuelve a hacer, algo así. Vuelve a hacer. Entonces, señores, déjalo ahí, eso fue ayer a las 001. Y yo entiendo que la 001, eso es a las 12 y un minuto de la noche. Eso fue ayer domingo, Héctor. Es correcto. Es correcto. Según lo que, dame el de arriba, dame el de arriba. Es correcto. El de arriba, el de arriba, el de arriba, bueno, ese ayer. Vamos a ver el otro, Héctor. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. A ver. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí dice, arriba María Casanova. Olga Tañón. Ajá. Olga Tañón, bandolero. 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 Ok, y mire, y eso lo puso ella. ¿Y eso fue cuándo? Ahí está, sábado, sábado a las 23 y 58, casi a las 12 de la noche. Exactamente, o sea, que casi a las 12 de la noche ella se inspiró y dijo, espérate, vamos a ver el bandolero. Señores, mire, mire, mire lo que le dedicó. Hay que tener cuidado con este tipo, se pasa en la esquina pugilado. Oye, che. Lo que quiere es pasar el rato, Coco. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, ahogar las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, paga. Llora, llora, llora. Sienta lo que sufre. Un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca. Alguien que consuele ese corazón. Señoras y señores, doña María Casanova. Eso está genial. Esto le dedicó ahí, mira, sutilmente. Sí, bien, bien sutil. Le dice bandolero, mentiroso y todo. Mire, el sábado a las 23.58. Y en otras palabras, Olga Tañón está trabajando para ella. De hecho, la gente pregunta esto, que si es en referencia a Miguel Hernández. Mire, señores, oficial, oficial. No, va a ser para un familiar de ella, no. Para él. Pero a nivel judicial, ¿quién se lo prueba? Bueno, imagínate. O sea, yo no sé si la ley de mostaza esa, yo la verdad que no sé. No, no le aplica porque de la forma en que está no hay forma. Claro, claro, claro que sí.